¡Muy bien! Bien, como el tiempo vuela, vamos a ir rápidamente a la palabra. Antes de eso, siempre me gusta hacer una introducción, poner sus expectativas en alto por lo que el Señor puede hacer. ¿Quién vino a buscar una palabra en el día de hoy? ¿Quién necesita una palabra en el día de hoy? Todos necesitamos una palabra, ¿no es cierto? Y bueno, siempre a esta altura del año, no sé usted, pero yo como que empiezo a hacer un balance. Lo bueno, lo más o menos. A veces hay momentos que me sonríe y digo, gracias Señor porque conseguimos esto. Yo siempre involucro al Señor, no soy yo, es Él. Entonces siempre le digo, gracias Señor que conseguimos esto. Pero de repente hay cosas que no se han conseguido aún. No sé si a alguien le pasa eso, soy el único. Todos tenemos cosas pendientes. Y yo no sé usted, pero siempre como que intentamos hacer un plan al principio de año. Este año sí que sí. Este año sí que lo vamos a hacer. Este año sí que vamos a conseguir eso. Este es el año. Y empieza a pasar el año y a veces llegamos a esta fecha y nos damos cuenta que tenemos cosas pendientes. O hemos estado orando al Señor por alguna necesidad. O hemos estado orando al Señor por algún sueño, algún proyecto, algún negocio. Alguna situación que tengo en mi familia. Y chute, y voy viendo que ya queda un mes y medio. Y si bien el Señor ha sido bueno, aún está a mí pendiente. A alguien le pasa eso, ¿no? Amén. Bienaventurado el resto que no le pasa nada. Saludo a quienes están ahí a través de las redes sociales, a través de la televisión, la radio. Yo creo que a algún tipo de ustedes a lo mejor le pasa eso. Que tenemos cosas pendientes. Y eso es una realidad. Este es un año que hemos vivido de manera intensa. Declaramos, nuestro pastor, ¿no es cierto?, a principios de año, declaraba un año para vivir un evangelio de manera intensa. Y vaya que muchos hemos vivido de manera intensa. Este lugar es producto de la intensidad en la fe, de creer lo que Dios puede hacer y cómo Dios ha superado nuestra expectativa. Hay algunos que han vivido muy intensamente el año y han corrido. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con los que hemos sido intensos. Causa, causa, efecto. Nuestro Señor Jesús ahí en Juan 15, 5, cuando habla de la parábola de la vid, lo dice. Es un causa, efecto. Si tú te quedas conmigo, dice el Señor, yo me quedo contigo. Me gusta porque el Señor dice, si tú te quedas conmigo, bien por ti. No. Si tú te quedas conmigo, yo me quedo contigo. Y mucho fruto llevarás. Porque lejos de mí nada puedes hacer. Causa, efecto. Hay una invitación, pero es una invitación con promesa. Y eso a mí me fascina del Señor. Amén. Filipensis 1, 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El Evangelio no solo hay que vivirlo de manera intensa. El Evangelio hay que vivirlo como un estilo de vida. No es un asunto religioso. No es un asunto dogmático. No es solamente seguir un procedimiento. Es un estilo de vida. El Evangelio no se vive solo en la iglesia. El Evangelio se vive en todo lo que tú haces. Yo siempre digo, y me pregunto yo, ¿qué haría Jesús cuando tengo que tomar alguna decisión? ¿Qué haría Jesús en mi caso? Y eso lo llevo practicando hace muchos años. Y funciona porque Jesús te habla de distintas formas. Cuando tú estás involucrado, cuando tú estás siguiendo, tratando de seguir un estilo de vida cristiana, evangélica, con un modelo como Jesucristo delante de tu vida, tú empiezas a experimentar un proceso y empiezas a vivir la palabra cuando dice que vas de gloria en gloria. Nosotros estamos destinados, hay planes de Dios para cada uno de nosotros, que si nosotros tenemos la sabiduría y tenemos la suficiente paciencia para avanzar en ese camino, Dios te va a llenar de todo lo que tú necesitas. Por eso esta palabra dice que Él nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que Él venga o hasta que seamos llevados a su presencia. Amén. ¿Está claro, no? Como el agüita. Y entonces, ¿por qué tengo pendientes? ¿Por qué? Porque yo digo, gracias Señor por lo que has hecho, pero dame otro pujencito, que es un mes y medio. Todavía tengo un montón de cosas que resolver. Siempre tenemos pendientes. Quiero que vayamos a la palabra en Juan 4, palabra conocida. Juan 4, y yo quiero leer la palabra en el nombre de Jesucristo, entre el verso 35 y 36, dos versículos. El Señor está hablando a sus discípulos y les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la sierra? Si me permiten, yo diría, ¿no decís vosotros, aún falta un mes y medio para que llegue la sierra? Y aquí os digo, dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Iglesia, alza tus ojos y mira, porque la cosecha ya llegó. Amén. No va a llegar, ya llegó, está aquí. Sí, recíbelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Lo que para nosotros no está listo, lo que para nosotros aún falta tiempo, está pendiente, el Señor te dice, lo tengo resuelto. Está listo. Yo soy el soberano. Yo no tengo imposibles. Yo lo tengo resuelto. Lo único que quiero es que te pares junto a mí. Y puedas mirar con mis ojos. Porque el Señor te dice que nos falta un mes y medio. A todo esto un mes y medio para que termine el año. Por eso digo un mes y medio. Nos faltan cuatro meses. Hoy, los campos están blancos. Tú estás listo hoy día. Créelo porque es palabra del Señor. Amén. Lo que tú necesitas, lo que tú llevas tal vez años, estamos rogando y llorando a Dios. Dios lo tiene listo. No es mañana, es ahora, iglesia. Recibelo en el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Él lo tiene listo. Está hecho. Lo tiene preparado. Sólo tienes que mirar con sus ojos. Y en esta palabra muchos hablan de que Jesús está viendo el futuro. Yo creo y estoy convencido que no es así. El Señor está trayendo el futuro al presente. Lo que toma meses, lo que toma años, el Señor lo hace ahora. Lo que tal vez toma días, el Señor lo resuelve ahora. Lo que puede ocurrir o no ocurrir en este mes y medio, el Señor lo hace ahora. Son cinco semanas. ¿Quién cree que para el Señor cinco semanas no es nada suficiente? Por lo tanto, no es un tema de tiempo. Es un tema de fe y es un tema de poder mirar con los ojos de Jesucristo. ¿Quién tiene a Jesucristo en su corazón esta mañana? Entonces tienes toda la posibilidad de pararte junto a Él y mirar con sus ojos. Amén. ¿Quién cree que los campos están listos? Que Dios los bendiga. El Evangelio es un proceso. El Evangelio no es yo voy a orar hoy día, voy a ofrendar hoy día porque tengo esta necesidad y mañana el Señor me la va a dar. Listo, me la dio. Que pase la siguiente necesidad. No, el Evangelio no es así. El Evangelio es un estilo de vida, es un proceso, es un caminar. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo ver con la vista del Señor? Esa es la pregunta clave. ¿Hay alguien aquí que quiere ver igual que el Señor? Diga conmigo perseverancia. No hay otra forma de pararte junto al Señor si no perseveras. Y yo sé que muchos, algunos, pocos, pueden estar cansados, cansadas, con una carga, con una mochila, de un año complejo, tal vez años complejos, tal vez una vida entera complicada. Pero yo te digo que si tú estás aquí, si tú nos estás escuchando allá, es porque estás perseverando. Es porque está en tu corazón, está el deseo de seguir buscando al Señor. Y esa es la perseverancia que Dios busca. ¿Para qué? Para hacerte mirar como Él mira. Para que tú puedas ver esos campos listos, para que tu necesidad esté a la distancia de una mano y no de un largo y arduo proceso. Por eso esta mañana el Señor me ha traído para decirte que ya está resuelto. Tengo esa convicción en mi corazón. En la mañana oraba y le decía, Señor, dame algo para mi corazón. Y me decía, está hecho. Convicción. Yo te quiero entregar eso en esta mañana. La fe que Dios ha puesto en mí, te la quiero entregar para que tú creas que lo tuyo ya está resuelto. Solo tienes que creer y tienes que seguir perseverando para que el Señor se manifieste en tu vida con toda la gloria que Él tiene. Para decirte, yo estoy aquí. Y no te he dejado solo, no te he dejado sola. Perseverancia. ¿Qué significa perseverar? En mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Prosecución es llevar adelante lo que yo he empezado. O sea, perseverancia es continuar, no detenerse, mantenerse en lo que empezaste. Cuando tú recibiste al Señor en tu vida, eso cambió tu vida. Puede ser que al día siguiente despertaste con el mismo problema, pero el Señor cambió tu vida, cambió tu corazón. Y desde ahí tú tienes la oportunidad de perseverar. Lo que inició ahí, si tú perseveras, el Señor se va a glorificar en ti. Porque eso cambió tu vida. Perseverar es mantenerse, es seguir, es avanzar, es no detenerse, es continuar en lo que el Señor ha puesto en tu vida. Amén. Eso es perseverar. La palabra dice en Santiago 1.25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo y hace, sino hace, hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. Si tú perseveras en el Evangelio, perseveras siguiendo Jesucristo a través de la palabra del Señor, a través de juntarnos, reunirnos, de adorar al Señor, de buscar su rostro cada día, y además haces la obra, no es solo recibir, sino que también es dar lo que Dios te ha dado, darlo, entregarlo, hacer la obra que Dios te ha mandado, vas a ser bienaventurado, bienaventurada en todo lo que hagas. Bienaventurado es aquel que tiene el favor de Dios. ¿Quién quiere tener el favor de Dios aquí? Bienaventurado eres, gozoso, felices. Hermano, el que persevera está destinado a ser feliz, gozoso, bienaventurado es aquel que no se queda sentado, sino que se para, camina, avanza, le dice, Señor, guíame. Siempre cuento el testimonio de una hermana, una anciana, una viejita, que siempre me conversaba, siempre me decía, Pastor, yo todas las mañanas me levanto y le digo al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hermoso, linda ella, ¿qué vamos a hacer hoy día? Como diciendo, guíame, yo quiero hacerte útil, quiero andar contigo en este día, quiero hacer tu obra. Eso es lo que nos tiene que inspirar cada día, perseverar, porque ahí está la promesa, es ahí donde Dios te dice, persevera, ven a mirar conmigo, ven, sube aquí conmigo, miremos, mira, los campos están listos, anda por la cosecha, anda por lo que necesitas, anda por tu sueño, anda por tu proyecto, está resuelto, yo lo tengo en tu mano, porque eres alguien que está perseverando, amén, que Dios los bendiga, iglesia, vamos, dale un fuerte aplauso al Señor, gracias Señor, gracias por la iglesia, gracias Señor, seguimos adelante, Dios mío, hay una historia que te quiero contar, una historia ahí en la palabra, en uno, en estos minutos, una historia de amor, de un matrimonio, que se amó toda la vida, un matrimonio que amaba a Dios, un matrimonio que servía, tenía sus pendientes, claro que tenía pendientes, pero eso no les impedía perseverar, y buscar a Dios todos los días, rápidamente quiero leer ahí en Lucas, capítulo 1, del 5 al 16, los más eruditos saben de quién estoy hablando, lo siento de Zacarías y Elizabeth, dice la palabra que, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles, en todos los mandamientos, y ordenanzas del Señor, pero, diga conmigo, pero, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos, ya era de edad avanzada, eran viejitos, era estéril, y era de edad avanzada, aconteció que ejerciendo, Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo, estaba afuera orando, a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, yo creo que igual me turbaría, se vea un ángel ahí, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración, ha sido oída, amén, quien cree que nuestra oración, es oída del Señor, porque tu oración, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, le dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán, de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, se conviertan, al Señor Dios de ellos, amén, bendita palabra del Señor, esto es una hermosa historia, Zacarías, Zacarías, era un sacerdote, como dice la palabra, de tradición, era de una familia sacerdotal, en esa época, eran 24 familias sacerdotales, las que atendían el templo, las 24 horas del día, y se iban turnando, los distintos servicios, la relevancia de tener descendencia, en esos tiempos, era tremenda, era muy importante, porque estos servicios, se iban heredando, de generación en generación, o sea, si alguien no tenía descendencia, perdía su familia, la posibilidad de servir al Señor, en el templo, entonces no solo había un anhelo, como padres, de Zacarías y Elizabeth, de tener un hijo, de tener descendencia, sino que además políticamente, era un tema importante, trascendental en esos tiempos, y por eso me llama la atención, como dice la palabra, que ellos andaban irreprensibles, y irreprensibles significa intachables, en otras palabras, estaban 100% comprometidos con la obra, no flaqueaban, Elizabeth, dice que era de las descendientes de Aarón, era una mujer, que tenía, era hija de Aarón, de su árbol genealógico, estaba Aarón, que era el hermano Moisés, eran personas importantes, pero si ustedes se fijan, no habla de lo importante, que eran ellos, no habla de su rol, sino que habla de que eran irreprensibles, que eran intachables, que servían a Dios, no tenían hijos, tenían un pendiente, tenían algo que a lo mejor, los entristecía mucho, y seguro que los entristecía, pero eso no les quitaba el gozo, de servir al Señor, y para mí, ahí está la enseñanza, clave de esta mañana, cómo yo puedo superarme, cómo yo puedo mirar, con los ojos de Cristo, solamente perseverando, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y qué ha puesto en tu corazón, qué ha puesto en mi corazón, el anhelo de servirle a Él, no hay otra cosa, tal vez alguno de nosotros, lo tenemos de una manera más explícita, tal vez alguno de ustedes, de una manera más implícita, tienen al Señor en su corazón, tienen la fe, pero están más piolitas, más tranquilos, a lo mejor no sirven en la iglesia, pero tu corazón es el que sirve, nunca te olvides de eso, que tú has sido llamado al servicio, desde el vientre de tu madre, dice la palabra, que el Señor te eligió, te formó, y como dice ahí en Jeremías, te eligió profeta para las naciones, entonces tú y yo tenemos, en una naturaleza de servicio, por eso que no se trata, de lo que tú y yo estemos viviendo, sino que se trata, de tener la capacidad, de pararme, y mirar más allá de la necesidad, con los ojos de Jesucristo, con esos ojos que no ven el futuro, sino que traen el futuro al presente, que dice podrán faltar cuatro meses, podrán faltar un mes y medio, cinco semanas, para que termine el año, pero yo soy el soberano, y yo te digo que, lo que tú necesitas, yo lo tengo resuelto, el día de la cosecha llegó, es este día, el día que hizo el Señor, para que ese pendiente que tú tienes, si tienes la capacidad, de mirar los campos, como lo mira Jesús, ya está hecho, perseverancia, seguir avanzando, cada día, dedicación, ellos dicen que estaban dedicados, 100%, ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles, no es cierto, intachables, sin defecto, en todos los mandamientos, y las ordenanzas del Señor, esta es una hermosa historia, lo que la hace más hermosa, que pese a la situación, que ellos vivían, porque no tenían hijos, ellos seguían, perseverando, en el Señor, amén, Zacarías, anhelaba tener un hijo, dice ahí en el verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Juan, yo creo que ahí, el viejito quedó mudo, del impacto, porque no es que, Dios le iba a dar un hijo, sino que, su mujer le iba a dar un hijo, o sea ellos, iban a estar juntitos, iban a poder, encontrarse, en la intimidad, recuerden que eran ancianos, por eso dice que, van a gozar nuevamente, por eso la palabra dice, que el mejor vino, está al final, por eso que no se trata, de lo que estés viviendo, sino que del proceso, que Dios te invita, a que puedas llevar, con perseverancia, porque es ahí, donde el Señor, se encarga de darte el gozo, que tú te mereces, vivir la vida plena, que tú te mereces, el imposible, porque no me digan, que estos eran viejitos, y además estériles, imposible, pero Dios lo hace imposible, Dios lo hace posible, para Dios no es imposible, si Él dice, que los campos están listos, hay que creerle, que los campos están listos, si Él dice, que no faltan cuatro meses, sino que soy, es hoy, si Él te dice, que tu sueño, tu pendiente, tu anhelo, tu situación, que no tiene solución, te dice, que hoy Él la resuelve, créele, que hoy Él, la resuelve, amén, porque ese es nuestro Dios, porque ese es el Señor, porque es grande, porque es eterno, amén, me gusta, me gusta la palabra, hay tres cosas, que te quiero, rápidamente compartir, cuando el ángel le dice, que tu oración ha sido escuchada, eso es lo primero, Dios conoce tu corazón, nuestro Señor sabe, lo que estás pensando, lo que estás pasando, Él conoce tus alegrías, conoce tus tristezas, conoce tus lamentos, conoce tus sueños, tus anhelos, Él sabe, ten la claridad, que Él escudriña, que a Él no le podemos esconder nada, ni lo bueno, ni lo malo, a veces lo bueno, queremos que nos vea, lo malo, queremos como, Él ve todo, conoce tu corazón, Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe cuál es tu pena, también sabe tus alegrías, eso es lo primero, que tenemos que entender, yo sé que muchas veces, predicamos de eso, pero en esta mañana, el Señor me pone mucho énfasis, para que tú salgas convencido, que Él, que tu oración, Él la ha escuchado, no eres más del montón, que va a ser el siguiente en la fila, para escuchar lo que me quiere pedir, no, eres su hijo, eres su hija preciosa, amada, amado, Él sabe lo que necesitas, es más, no solo sabes lo que necesitas, sabes lo que quieres, Él sabe tu sueño, tu anhelo, número dos, hay un tiempo, Dios tiene un plan, Dios no se mueve por el azar, dice, ya hoy día merecí con buenas ganas, toma lo que necesitas hermana, no, no, no la tomes, tómalo, lo que digo es que el Señor tiene un plan, Él tiene un tiempo, tiene una hora, Él tiene todo controlado, y Él sabe que en su plan, hay un momento, en que Él te va a entregar lo que tú anhelas, te lo digo porque lo he vivido, con esa autoridad te lo digo, y es más, a veces yo, le he pedido al Señor esto, y me he focalizado en esto, porque estoy convencido que es lo que necesito, para poder seguir desarrollándome, de acuerdo a sus propósitos, y Dios me ha dado esto, que es mayor, es que cuando miro esto, y miro esto, es una locura, y ahí empiezo a entender, por qué no me daba eso, y me dio esto, eso te va a pasar hermano, si tú perseveras, tú sigues creyendo, que Dios tiene claro lo que tú necesitas, porque te lo va a dar, y si no te lo da, te va a dar otra cosa mayor, extraordinaria, que tú vas a decir, esto es lo que necesitaba, amén, porque ese es el Señor, nos sorprende cada día, Él tiene un plan, nuestro Señor Jesucristo, tiene un plan para tu vida, tiene un plan para la iglesia, no es solo individual, es colectivo, mira, el plan que Él tiene para tu vida, se complementa, con el plan que tiene para la iglesia, yo por eso me gozo, me gozo, en la iglesia que el Señor nos ha plantado, porque todos los planes individuales, se juntan, se suman, y tenemos lo que el Señor nos ha dado, que no es solo el edificio, es lo que está ocurriendo dentro del edificio, es tanto de ustedes que están llegando por primera vez a la iglesia, los que nos están escuchando a través de la red, es impresionante lo que el Señor está haciendo, porque estamos siguiendo el plan de Dios, para cada uno de nosotros, y el plan de Dios para la iglesia, en su tiempo, eso pasó con Zacarías y Elisa, en su tiempo, no me digan que ya viejito, ya perdí la esperanza de tener un hijo, no sé si habrá alguien que tenga la esperanza, amén, Dios es grande, pero humanamente, ellos decían que eran de avanzada edad, yo me imagino que tendrían 80, 90 años, en esa época se vivía más, 80 años, y Dios ahí, tenía un plan extraordinario, y les da un hijo, y más encima, hace que ellos hagan el hijo, no sé si me entienden, a los 80 años, felices por los viejitos, pero no queda ahí el Señor, además les da un hijo, que es el mayor, Jesucristo honra a Juan, y le dicen, no hay nadie mayor en la tierra que Juan, miren el hijo que le da, a Zacarías y a Elizabeth, que anunció la venida, de nuestro Señor Jesucristo, que bautizaba, que decía que alguien mayor que él viene, que es Jesucristo, muchos llegaron a Jesús, este era el que salía a buscarlos, y se los traía a Jesucristo, ese es Juan, ese es el hijo, que Dios le dio, a Zacarías y a Elizabeth, Juan grande es el Señor, bendito sea el Señor, lo que te tiene preparado para ti, si tú crees, si tú perseveras iglesia, Dios tiene algo gigante, vamos dale fuerte, fuerte aplauso al Señor, gracias Señor, amén, gracias Señor, Salmos 37, 4 dice, entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas, ¿alguien quiere esa promesa? En otras palabras, dedícate al Señor, persevera en el Señor, búscalo cada día, vuélvete loco por el Señor, yo conozco algunos locos por el Señor, y Él te va a dar todo lo que tú deseas, amén, palabra de Dios, no lo digo yo, Salmos 37, 4, traducción lenguaje actual, amén, no sé si me ayudan del piano, para ir ya cerrando, perseverar, es invertir en el futuro, a los que andan mirando la bolsa, todas esas cosas, perseverar, es invertir en el futuro, es creer, es activar tu fe, es decir Señor, hoy día no veo, pero creo, fe, es pasar, de tener la fe de salvación, a la fe de bendición, pastor no nos confunda, fe de salvación, a fe de bendición, fe de salvación, yo sé que el Señor murió por mí, y yo sé que tengo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero yo quiero una fe de bendición, quiero una fe para vivir la bendición de Dios, aquí en la tierra, tengo tanto por hacer, quiero seguir tu plan Señor, bendíceme, ayúdame, a desarrollar el plan que has puesto en mi vida, esa es la fe, que tú y yo necesitamos, para poder desarrollar el plan de Dios, perseverar, es desarrollarse de acuerdo a esa fe, a la fe de que hoy día no veo, pero sé que Dios tiene un plan para mí, y aunque tengas pendientes, con esa fe, yo te declaro que antes que termines el año, Dios va a dar lo que tú necesitas, lo que anhelas, lo que no has podido conseguir, porque además lo estamos viendo, lo estamos viviendo, o el testimonio de una hermana hace unos días, que tenía que hacer una inversión, tenía que hacer un esfuerzo especial, que tampoco tenía los recursos para hacer esa inversión, pero se consiguió, lo hizo, y hace unos días me escribió, y decía, pastor, en no sé, en dos días después, ya recuperé la inversión, y lo que ella tuvo que hacer, el potencial que tiene que hacer es inimaginable, no vamos a entrar en detalle por cuidar su corazón, pero ya en dos días el Señor, lo que ella hizo con fe, esa fe de bendición, de creer que aunque quedan cinco semanas para que termine el año, el Señor lo puede hacer, ya en dos días, esa inversión que hizo, el Señor ya se la recuperó, y va a seguir cada día creciendo, 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 por la fe, por la perseverancia, amén, en dos minutos te cuento una historia, conoces el bambú, el bambú es una planta, no es cierto, muchas veces vemos esos bambús gigantes, y en un bambú que miden hasta 30 metros de altura, a veces creemos que un árbol, no es árbol, el bambú es una hierba, es como un pasto, imagínense un pasto de 30 metros de altura, pero hay un bambú que es el bambú japonés, así es el nombre, no le voy a decir el nombre científico, para no complicarlo, bambú japonés, que tiene ciertas características, ese bambú, tú plantas una semilla de bambú, pasa una semana, lo riegas, abonas, no sale, no germina, pasa un mes, pasan dos meses, pasa un año, nada, ¿sabes cuánto tiempo el bambú se prepara, para florecer, para nacer? Siete años, no sé usted, si a mí me pusieran a cargo la semilla del bambú, a los tres días ya, ¿qué más puedo hacer? El bambú japonés, desarrolla sus raíces, por siete años, y como las plantaciones hay muchos, se van entrelazando, si tuvieran conciencia, serían como una iglesia, ¿me está siguiendo? Tú y yo somos como el bambú, en la iglesia, nuestras raíces, se van entrelazando, por eso que Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque cosecharemos en su tiempo, si no desmayamos antes, y después agrega, sobre todo a los de la familia, de la fe, por eso que somos como ese bambú japonés, o chinito, nuestras raíces se van entrelazando, siete años, aquí hay dos actores, el bambú, y el agricultor, porque hay que tener paciencia, por eso que es japonés, porque los orientales tienen esa paciencia, nuestro Señor, te echa agua, te abona tu tierra, te oxigena, a algunos les cantará, yo nunca he escuchado al Señor cantando, pero son siete años, no sé por qué son siete años, me parece un número perfecto, a los siete años, el bambú aparece, ha estado el agricultor siete años, cuidándolo, protegiéndolo, en los años de sequía, él consigue agua, y les da agua, hay años, que son años de bonanza, cae mucha agua, a veces la tierra se echa a perder, la tiene que abonar, le tiene que echar productos, para que, porque sabe que son siete años, pero en siete años ocurre algo milagroso, el bambú crece, y en menos de dos meses, llega a medir 30 metros de altura, en menos de dos meses, sabe usted que la única planta, en el mundo que tú puedes ver su crecimiento, así a simple vista, es este bambú japonés, si tú pones así una hoja, con marcas, y con paciencia empiezas a mirar, tú vas a ver cómo crece, crece a razón de dos centímetros por hora, pero pasaron siete años, donde perseveró, si tuviera conciencia, el bambú sería un perseverante, yo aquí sigo, sigo, pero hay otro, que se llama Jesucristo, que es el agricultor, es el que te abona, es el que te da agua, es el que cuida de ti, es el que te protege, es el que dice que en este recinto no se me metan, porque aquí tengo mis hijos, que están cultivando sus raíces, y llega un tiempo, el tiempo de Dios, donde floreces, y creces, de una manera inexplicable, palabra de Dios, amén, ponte de pie iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso, al Señor, vamos, si es para el Señor, dáselo fuerte, amén, gracias Señor, si hay algo, si hay algo, que atenta, contra la perseverancia, es la impaciencia, no voy a pedir, que levanten la mano, los impacientes, impaciencia, es la intranquilidad, por esperar las cosas, que no llegan, impaciencia, es la intranquilidad, por algo, que me molesta, o que no acaba de llegar, esa es la impaciencia, muchas veces, la impaciencia, no nos permite mirar, esos campos, que están blancos, lo opuesto a impaciencia, es, paciencia, miren lo que dice Hebreos 6, 13, 15, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, esa promesa, que Dios le hizo a Abraham, es la promesa, que Dios te da para tu vida, abundancia, multiplicación, en todos los ámbitos, no te quedes solo en lo económico, en todos los ámbitos, todo lo que llega a tus manos, Dios lo va a multiplicar, lo va a prosperar, lo va a desarrollar, si sabes esperar con la paciencia, perseverando en Él, cada día de tu vida, amén, cierra tus ojos iglesia, pero te quiero, quiero que hagas un ejercicio, por un segundo, un minuto, piensa en tu anhelo, piensa en tu sueño, piensa en tu pendiente, cierra tus ojos, piensa en lo que, les has estado pidiendo al Señor, y levanta tus manos al cielo, así como recibiendo del Señor, porque Él lo va a depositar, en esta hora, si tienes la fe de bendición, que Él espera para tu vida, levanta, levanta tus manos al cielo, y recibe esta bendición de Dios, Padre, yo te doy gracias Señor, por este día, este es el día que hizo el Señor, dice tu palabra, y yo te doy gracias Señor, por la iglesia, te doy gracias, por los que estamos aquí, de manera presencial, y por aquellos que nos escuchan, nos ven, a través de las redes sociales, y la radio Señor, hoy levantamos nuestras manos, al cielo Señor, y ponemos delante de ti, así como, cuando contábamos, los del bambú Señor, todas nuestras raíces, entrecruzadas Señor, porque somos uno, delante de ti, y ponemos delante de ti, en una oración, en un clamor masivo, como iglesia Señor, me viene a la memoria, al ciego, cuando decía, hijo de, acuérdate de mi, hijo de David, acuérdate de mi, en esta hora Señor, con nuestras manos alzadas, ponemos delante de ti, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras tristezas Señor, nuestros pendientes, porque sabemos, que eres un Dios justo, y soberano, sabemos Señor, que hemos perseverado, sabemos que nos levantamos, cada día creyendo Señor, que para ti, no hay imposible, por eso nos atrevemos, en esta hora, a levantar nuestras manos, para pedirte, que deposites en nosotros, convicción de fe, de que ya lo tienes hecho, de que ya lo tienes listo, de que hecho está Señor, para nuestra vida, lo que nos permite, seguir avanzando, de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos Señor, yo tomo esta bendición, repite conmigo iglesia, yo tomo esta bendición, yo tomo esta bendición, yo creo, yo creo, que tú estás aquí, que tú estás aquí, yo creo que te tomas de mi mano, yo creo que tú te tomas de mi mano, y depositas en ella, y depositas en ella, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu plan, lo que yo necesito, lo que yo necesito, en este día, en este día, no es mañana, no es mañana, no es en cinco semanas, no es en cinco semanas, En ese este día Es este el día Que hizo el Señor Para cambiar mi vida Para transformar mi vida Para empezar a moverme De acuerdo a un plan mayor Yo abrazo este plan Yo creo en este plan Y en esta hora Yo te digo Gracias Señor Gracias Señor Porque lo has hecho Porque lo he recibido Y porque creo Que tú estás por sobre todo Y toda mi necesidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Si te hagan un beso Y 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 te hagan un beso